A ver qué traes de esa misión. Joder, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Alguien necesita ayuda? ¡Oh, shit! Perdí la misión. ¿Cuántos días lo metieron? ¡Oh, joder! ¿Qué pasó? ¡Dios, los Rammys! ¡Maldita seno, corre! ¡Hija de puta! ¿Qué puntería tienen los perros? Esto no es la parte del plan. ¡Hija de puta! Joder, ¿por qué tengo tantos tirones de Rammys? Si tengo la misma configuración gráfica. Me vio vos, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Sube! Dios, ¿por qué pega tantos tirones esta basura? Bueno, esto tiene un problema, es la gráfica. Vamos, vamos a ver si sigo a la misión. ¡Sum! ¡Sum! ¡Oh! ¡Joder! ¿Por qué? Esos tirones de mierda, ¿qué pasa con la puta tarjeta? ¿Es esta mierda? ¡Oh, joder! Las partículas. Se lo tengo todo en normal, más o menos. Bueno, no sé. Necesito una mejor gráfica. Pero son costosas. ¡Oh, joder! Es la señorosa. ¡Joder! Es puro nervio la señora. ¡Joder! ¡Joder! ¿Por qué vas a ir a un poco de baño? ¿Qué te importa? ¿Tienes que tengo una tarta pesada y solo baño porque floteo fácilmente? ¡Estaba haciendo conversaciones! ¡Claro una de las tres de mi. ¿Este qué? ¡Este triathlon! Debe que tienes mucho tiempo en tus manos. ¡Eso! ¿Te quieres estar en casa? ¿Te quieres que te sigo de casa? ¡Pathetic! ¿Sabes qué? ¡Eso! ¡Vamos a la mierda! 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 Mierda. Vale, creo que le puedo ganar. Es Franklin. Vamos Franklin. El carajo tiene un chingo de resistencia. No tengo tanta vida, mierda, como me dispararon. ¡Llevarme la mierda en la pared! ¿Estás de verdad? Rayos, es que este es un chingo de tirones. El puto juego de mierda. Es lo que más odio. Vale, puedo celebrar un poco. Son dos, son dos carreras. Va a ser en bicicleta. Me llevo la verde. Vamos Franklin, no me falles ahora. Tienes un chingo de resistencia. Está bien. Puedo celebrar. Conducción, resistencia, si la tengo al máximo. Que raro, estoy teniendo muchos tirones. ¿Por qué serán? ¿Está cerca? No, joder. ¡Corre Franklin! ¡Hija de puta, no! ¡Hija de puta, no! Voy a perder. Mierda. Podía... joder, perdí. Y voy a perder, ¿verdad? Esta no es una misión de estas. Las que puedo perder. Tengo que ganar exclusivamente. Específicamente. Oh, puedo correr todavía más, lol. Qué raro son estos tirones que estoy teniendo. No, a ver si se pausa el directo. El directo. Genial. Genialísimo. Le digo a transmitir otra vez y... Está tratando de conectarse. Bueno, pues... Detengo la transmisión de mierda. Y le doy. Le puedo ganar esto. ¡Eso es bueno! No, Franklin está durísimo. ¡Vamos! Debería haberlo vestido por la ocasión, pero no sabía que esto era. ¡Eso es bueno! No, Franklin está durísimo. Debía haberlo vestido por la ocasión, pero no sabía que esto era. Este es el... Este es el... Este es el... Este es el... Joder. ¡No, tú, idiota! ¡Mí! Vamos, Franklin. No ves fallas, casas. No, si es el cabrón. Este es durísimo. Toma, carnea. Ejercicando demonios. Franklin. Ejercicando demonios. Franklin. Campeón. Podría haberla dejado ganar. Se lleva la bici. Tengo dos misiones con Franklin. ¿Dónde? Solo tengo una. Oh, es verdad. Tengo la misión aquella del ovni. ¿Pero dónde encuentro las partes? Si me veo una guía, tal vez. Es una misión de esas, de miedo. Cinco dólares por un trabajo de mano. Es lo mejor que vas a obtener. ¡Vamos! Tengo que comprar granadas de estas. Puedo comprar armas. Oh, genial. Una para acá. No, se fue. No, se fue. No, se fue. Tremor. Retarrado. Joder, imbécil. Voy a comprar armas de estas. C4. O granadas adhesivas. No deberían de verme así. No, no. Vale, se quito el resto. 400. ¿Necesitas algún chaleco? No, no cuestan mucho. 2500. No están caros. ¿A quién le pitas, hijo de puta? Vale, Cancel. Mejor unamos. Caixa de estas. Como mierda saben dónde estoy. ¿Es en serio? ¡Chingada! ¿Hay ningún auto bueno? ¿Por qué no me dan mis autos? Si tengo dos tuneados. No, no lo veo. No lo voy a disparar. Acabo de salir más. Este auto es de mierda. No, no lo veo. ¡Joder! Voy a usar la misión ya. Voy a usar la misión de escándalo y más. No, 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 no. No, hijo de puta, zorra asquerosa. ¡Joder! ¡Joder! ¡Chingado! ¡Joder! 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 Me quitan las cestas. Imagino que si pierdo el auto me lo regresan, sigo con las estrellas. Parece que el problema era el streaming. No tengo suficiente maquina como para hacer ambas cosas a la vez. Dios que auto, esta buenisimo. No se que. Gracias. Oh, mi n-word, eh? ¿Qué tal, hermano? No. 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 ¿Verdad? Y la probabilidad, si y cuando veo a él, también va a matar a todos los demás. ¡Vamos, hermano! No lo hagas. Estas empujas, hermano. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uh, nada. ¡Argh! 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 El cabrón está muy mal. Todo está suelto. ¡Oh! ¡Michael! ¡Ruñé! ¡No lo hagas mi casita! No te intento conmuntar a mí, no eres un amado. ¡Ruñé a ti, chocó de malos! ¡Ruñé a ti, chocó de malos! ¡No te costó mucho dinero para descuñar a ti, a mi solo tenía que ganar cada favorito que me fue en el Corel, y luego maté a varios hombres. ¡Muchas días, ¿no? ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Muchas días! ¡Gracias, chocó de Phillips no se hagan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me no, 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 no! ¿Qué mierda? ¿Lolo? ¿Qué hago? No, no, no quería hacer eso, no quería cambiar. ¿A quién voy a cambiar? Oh, está ahí. Lolo. Ahora sé dónde está. Está al norte. Al norte de la ciudad. Espera antes, ¿cuánto tiempo llevó? Vale, me da tiempo a llegar. No, por favor, no. ¿Dónde está la aplicación esa de mierda? ¿Dónde está la aplicación esa de mierda? No, 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 no. ¿Dónde está? No, está aquí, justo en la calle. Hey, I'm a valuable commodity! Voy a ir por esta calle. Vamos a comprar un poco de balas. ¿Esa aquí no? No, no, no es aquí, es adelante. Oh, qué ricos. Me atravesó la cerca. ¿Dónde está la aplicación de esa mierda? No puedo entrar aquí. Pero si Michael tiene un chino de tiempo. ¿Dónde es? No es aquí. No es aquí, joder, me equivoqué. Genial. No, no es aquí. No, no es aquí. No es aquí. Todo quedó tiempo. No es aquí abajo. 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 ¿Dónde está? Vámonos aquí, ¿dónde es? Genial, enserio. Pero déjeme comprarme un chaleco de balas, hijo de puta, bueno, da igual. Solo quería usar la gatlink y el este. ¿Es aquí, no? ¿Dónde es? Oh, lol. Joder. Oh, está muerto. Ya no me dejo cambiar. No es que tuviera todos estos. Muchos de tiempo para... Toda la barrita del tiempo para llegar, sino que tenía solo un porcentaje. Genial, se murió. ¿Dónde era? Genial. Vale, creo que lo tengo. No. Ay, es no la... Es la chica. No. Vale, es ricto. No. 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 Vale, es ricto. ¡Gracias! Vale, me dan tanto tiempo, pero que me dan muchísimo tiempo porque tengo que encontrarlo. Joder, ¿sabes dónde están? ¡Margin de Norte! ¡Gracias! ¡Este país es tan malo! ¡Rosos sombongos! ¿Vacate a alguien? ¡Estás en el lugar! ¡Hoy, estás parando mi amigo con su vela! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¿Qué tenía que hacer? Oh no, que matan a Franklin, ¿qué hago? No, no le di. O sea, no le di en la cabeza. ¡Uh! Espera, ¿cuánto tiempo llevó? 34 minutos, mierda, lo voy a dejar aquí.